Música Vamos, 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 no quememos Para salir primero hay que poner más huevo Esta banda se va y no el descenso Los malos resultados, que acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Vamos, 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 no quememos Para salir primero hay que poner más huevo Esta banda se va y no el descenso Los malos resultados y acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Y acá estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al sexto programa de H de Huracán En el que vamos a volver a comentar amistosos que ha tenido el equipo de Parque Patricio Es una buena y una mala si se quiere En el que vamos a volver a tener los primeros por el globo Va a venir Sabrina Jael para traernos la cidad de la subcomisión de cosas Pero que obviamente vamos a arrancarlo hablando de esta cuestión del 9, del no 9 De si Huracán se retiró del mercado de pases, porque parecía que sí Me parece que no, me parece que no porque, bueno, en las últimas horas surgió el nombre de Manuel Morales por ejemplo Que puede ser el número 3 de Huracán, otro número 3 Teniendo ya Müller, el mío traído a la red ¿Qué hacemos con Müller? Acordémonos que el mismo cuerpo técnico planteó que iba a ser el 3 de Huracán Bueno, ni siquiera en el amistoso, por ejemplo, el último amistoso contra Argentino Junior fue suplente de los suplentes Porque de 3 jugó Sosa en el segundo partido por el Huracán Y después me imagino también, bueno, llegar al número 9 y unas declaraciones en Adolf indicaban que faltaban 3 jugadores más Morales será uno, supongamos, el número 9 será otro y después faltará un jugador más Podrá ser otro delantero, otro volante A ver en qué tiempo termina pudiendo traer a estos 3 jugadores de Huracán, teniendo en cuenta que el viernes arranca el campeonato Más allá de esta cuestión del ascenso, qué sé yo, a priori lo que está ya estipulado es que el viernes de Huracán visite al final Aparte, hoy cruce Mendoza, tampoco va a ser de local el arranque, volviendo a cambiarlo Seguramente lo que le falta de este planteo de Huracán es un 9, lo dejó un claro en los dos partidos amistosos Más allá de los resultados que en las pretemporadas son casi anecdóticos El funcionamiento del equipo demostró que hace falta alguien que lleve la batuta de la ataque Un 9 que separe en el área, que sea referencial para los extremos que ha traído Huracán El planteo es 2, Martín Reasco y Mendoza Los 2 son jugadores de Huracán Hasta Molina, los 3 son jugadores de Huracán Tenés 2 juveniles, me parece que Molina me escaló más por debajo Reasco tuvo una buena pretemporada y un buen partido de presentación con Central Córdoba Y Mendoza es el 9 que compraste Pedido por el cuerpo técnico, un 9 que compraste Me parece que es un porte físico que no hay en el plantel de primera división de Huracán Y que si, igualmente sin dudas, al menos para el cuerpo técnico Siendo una opción a recuperar Si, exacto Si vemos la formación en realidad de los partidos contra argentinos Los titulares pierden 2 a 0 Se juega con este equipo de siempre, el idéntico de Domingo 4-2-3-1 Pero con Puceto una de más de 9 Así es como se hizo la Copa Argentina Y encima después lo cambia Puceto por Angulo Si, rara Saca a los 2 jugadores de su posición natural para inventar una posición que no tiene A ver, está claro, ya dijimos, Mendoza se lo compró, se hizo el esfuerzo Estuvo bien la compra de Mendoza Mendoza es un buen suplente Hay que buscar un 9 titular, Huracán necesita hoy un 9 titular O por lo menos probar con los 9 que tiene Si Puceto sabemos que en el 9, y aparte ya lo probaste un partido importante contra Vegano de Córdoba Lo cierto es que fue bien, estaba incómodo el pibe Ya jugaba ese último amistoso, Huracán va a llegar a la primera fecha del campeonato Al compromiso contra Dolce Mendoza Con un esquema definido, eso desde ya se lo ha cambiado Y sin haber jugado jamás, por ejemplo, Nico Mendoza, Nico Brasco del 9 titular Sacando este partido de Copa Argentina Y es que tampoco estuvo Puceto O sea, no era el equipo que finalmente se va a presentar Hoy si tenemos que agregar un equipo seguramente sea En los que disputaron el partido contra Argentino Junior Creo que hoy es el 11 inicial de Huracán Sin el 9, con algunos problemas de funcionamiento El equipo se fue adaptando a esta táctica que ha propuesto Domínguez Pero todavía falta terminar de acomodarse A ver, vamos a comparar el plantel anterior con el actual El arquero lo mantenemos, Marco Díaz Se fue San Román Una baja sensible Vino Román, me parece que ahí estamos bien Los dos centrales siguen Estamos bien En 3, se fue Balbi sorpresivamente Iban a mantener a Müller Finalmente no lo está haciendo en estos momentos Llegó Garret No demostró demasiado Ni No para ser titular Va a venir otro más porque pidieron otro más Podría ser Morales Ahí me parece que Tenemos un punto flojo si se queda Garret y Müller Porque el mismo cuerpo técnico no confía ni en Garret ni en Müller En mitad de cancha tenemos abogado Frieder o Pagnucci Con Barrucci atrás Ahí estaba Ese refuerzo Pagnucci Para cubrir progresos Una apuesta más lejana a Chacana Un jugador Dos escalones más por debajo de nuestro Ese fue con un ángulo que puede jugar por derecha No tenemos a Angulo Un jugador importante Me parece que es el nombre más seductor de este mercado de pase huracán Se fueron a Chacana Se fueron a Chacana Se fueron a Chacana Se fueron 54 goles Tijera Caño Se fue lo más importante Un goleador importantísimo Lo tenemos a Mendoza Lo tenemos a Briasco Que sorprendió positivamente Nos falta un jugador ahí De hecho el cuerpo técnico también No me parece mal el mercado de pase huracán Me parece tardío en el puesto principal a reforzar Estamos nosotros de acuerdo Y seguramente también el cuerpo técnico Que por eso obviamente sigue haciendo los pedidos que sigue haciendo En que la posición del lateral izquierdo, la de tres Y la del centro delantero, la de nueve Son las dos grandes deudas de este plantel Que insisto Lo que preocupa quizás no es tanto que las tengas Porque los podés llegar a conseguir Porque falta todavía para que hicieras un mercado de pases Pero que hubo más tiempo que nunca Lo hablamos en programas anteriores Por la correa Por los Juegos Olímpicos Y aparte Más ingresos Que seguramente Se hicieron efectivamente Hay que tener en cuenta dos cosas En cuenta dos cosas La primera La AFA No sabíamos que pasaba ¿No? Esa es una de las cosas Me animaría a decir que todavía no sabemos que puede pasar Tenemos un posible par a un puerta Que puede llegar a volver a trazar ese fútbol Y otra cosa más importante también El Gobierno Nacional cambió El Gobierno Nacional cambió Y va a ser, supuestamente Ojalá que así sea Mucho más exigente Con la deuda de los clubes Ojalá que pase, insisto Y Huracán tiene que presentar buenos números Entonces no hay que gastar por gastar También hay que tener en cuenta Que va a cambiar la manera de trabajar con el fútbol Entre la relación entre la AFA y el Gobierno La AFA va a cambiar completamente El Gobierno cambió la manera con la que trabajaba con la AFA Con el problema de fútbol para todos Así que nos encontramos en un momento Donde no sabemos para dónde va a salir disparada la AFA Y cómo va a afectar esto a los clubes Huracán hoy es un club que está más ordenado económicamente Que lo que venían dando Ha recibido un ingreso muy grande A comparación de lo que ha tenido en los últimos años Es el momento de Huracán despegue Que se ponga en ese lugar Que supo ocupar en algún momento Vélez cuando Exactamente Para todos era que dominaba el fútbol nacional Bueno ese lugar de Huracán tome ese lugar en este momento Por último para cerrar antes de presentar el informe Un espejo importante delante Último campeón Recientemente campeón De visitante en Cancha Racing Primero En la tabla de general de las inferiores Me parece que Por ese lado tenemos que montar un club que tiene Casi 50 mil socios Un club ordenado que compra bien Que vende bien Con ayuda Con ayuda seguramente Nosotros también podemos tener ayuda Si si pero La legislatura la tenemos frente de la sede Si la tocara la puerta y llevarle un proyecto serio Si si Más quiero hacer hincapié en el tema este de Un club ordenado Un club con las cuentas claras Un club que repito vende y compra bien Hay que apuntar a ese tipo de club Un club unido Un club unido Ojalá el Huracán ni siquiera En el oficialismo lo encontramos Ni siquiera en estas cuestiones que hablamos Respecto a lo que es el cuerpo técnico Respecto a las necesidades del Huracán Un 3, un 9 Nos estuvimos fijando nosotros quizás Como fueron los anteriores mercados de pases Desde que Alejandro Laduro es presidente del club Y por eso es que presentamos este informe especial Que viene a colación Con todos los esfuerzos e incorporaciones Que llegaron desde que Laduro es presidente Las primeras imágenes que vemos son del 3 de Julio de 2011 Cuando Alejandro Van Ur gana las elecciones Después de la época de Babington Con el 69,3% de los votos Si, junto a Paso Cisazo Exactamente, sus vicepresidentes Y días después presentaban a trastienda A los primeros 10 jugadores que iba a traer Vemos a Milano, a Desbó, a Nanía, a Villegas que llegaron junto a Sánchez Prete, Pablo López, Cristian Taibo, Cristian Leiva también Hernán El Karateca González y Martín Pautazo Bueno, nos teníamos que más o menos ubicar en ese contexto huracán No podían ni pagar la luz de la sede Al año próximo, en 2012 Primero, en verano Llega Alexis Ferrero Pero, seis meses después, en invierno Iba a llegar un defensor Que verdaderamente le rindió huracán Como lo es Federico Mazzinelli Si, creo que de esta camada de refuerzos Lo que más quedó huracán fue Mazzinelli Exactamente, también Regresó Eduardo Domínguez Matías de Federico Leandro Cusco Walter Ferrero El hermano de Alexis Parrales Parrales Un jugador que le rindió Daniel Ong Daniel Vega Asumía Al año siguiente, en 2013 Antonio Mohamed Anteriormente en el verano Solo había llegado Matías Jiménez Y con él Llegan 12 jugadores Vemos acá Goles De Arraya De Caruso, perdón Y de Arraya vamos a ver a continuación Que llegaron junto con Mandarino Capurro Víctor Cuesta Villafañez Leandro Díaz El delantero Diego Pozo Luca Fernández Ese 5 que prometía Supuestamente De Talleres de Remedio Escalada Y obviamente Marcos Díaz Bueno Víctor Cuesta también No sé si Me habíamos nombrado Marcos Díaz que llegaba Como tercer arquero Polémica Raro Acá vemos el único gol hecho de Cuesta en Huracán Es peor que me conozcan Que sepan como uno Se desembole tanto afuera como adentro Y nada Siempre digo El trabajo, el sacrificio Llegará seguramente De la mano de los seis Y tocará que la suerte También nos acompañe Que la suerte nos acompañe Decía Wanchope Que llegaba ya con Kudelka En enero de 2014 Y creo que lo acompañó Y bastante Llegó el mejor refuerzo De los últimos No me dejen exagerar 20 años La historia de Huracán Y si 30 también 3 millones 200 mil pesos Le pagó Nadur O mejor dicho Huracán A Instituto Por este delantero Que también lo mirábamos de reojo Porque no venía con un gran nombre Bueno Se hizo el nombre Huracán Wanchope Sí, le fue un poquito más En Huracán Lo terminó vendiendo El 50% en 4 millones de dólares Patricio Toranzo y él Son los que llegaron en ese verano Para complementar A un equipo Que solo podía meter dos refuerzos Por eso la poca cantidad De esa ocasión Y para afrontar un 2014 Que iba a ser movido Para Huracán Más allá de que arrancaba con Kudelka Y que lo iba a terminar con Apuso Un abrazo este 2014 Nadur es reelecto Claro Y en el mercado de invierno Llegan varios jugadores Matías Giordano Gonzalo Marineri Iván Borghielo Agustín Toraza Cristian Milla Iván Moreno y Fabianessi Lucas Favari Echeverría Ramuspe Y Bismarck De estos últimos dos Que digas Los únicos que pudieron rendir De todo De toda esa lista Porque Giordano Marineri Llegaron para ser suplentes Gorghielo hizo solo un gol Toraza Alternó buenas y malas Si eso es cierto Milla poquito Lo mismo del torneo De Fabianessi y de Favari Pero sin dudas Ramuspe y Bismarck Favari Llegaba como una de las principales apuestas No rindió para nada bien Uno que no le fue mal Fue a Santiago Echeverría No era un mal suplente No era una buena variante Bueno No dudemos de Ramuspe Clave Bueno De suplentes de hecho Se llenó Y fue fundamentalmente en la defensa En 2015 Vemos quizás A un hombre importante de esa fecha Que fue Edson Puig Por todo lo que significó Por un lado Por este gol a River Pero también llegaron Nero y Valde Que se acomodaron muy bien al equipo Santiago Carrera Bruna Gil Clarotini Estefano Matías Blasquez Que se fue sin jugar ni un minuto Y este señor Y nada Esperando la recesión Un independiente Y la firma de lo que se había apuntado No me esperé en ningún momento Que me iban a sorprender De esta manera El que sorprendía en realidad Quizás era él a nosotros Montenegro Dejando casi plantado a Chicago Y llegando en enero de 2015 Tardo quizás seis meses En ponerse definitivamente a tono Fecha para la que llegó En un nuevo mercado de pases Este señor Mauro Abogado Otro de los nombres muy importantes En lo que fue toda la gestión Nadur Llegando en julio de 2015 Junto a San Román, Miralles y Rizos Otro jugador que se le compró el pase El 50% de huracán Otro buen mercado de pase, ¿no? Llegaron cuatro jugadores Dos fueron de turnos indiscutidos Y al comienzo de este año Este señor Martía Félix Que llegaba para reemplazar a Bismarra Buen refuerzo Al que acompañaron Mariano González Otro buen refuerzo Otro buen refuerzo Lucas Chacana Como apuesta del cuerpo técnico Diego Mendoza Que vemos aquí el gol Y a Juan Manuel Díaz Que se fue sin pena ni gloria Los traes Llegó a tres días Esos fueron entonces Los refuerzos que ha traído Alejandro Nadur Desde que es presidente de Huracán Allá desde su primera edición Como no obstante Julio de 2011 76 Lo contamos, ¿no? Exactamente 76 nombres En los que incluyen Jugadores que han trascendido en Huracán Jugadores que han logrado Hacer buenos papeles Y un montón también Que... La verdad no me acuerdo del mundo Si hacemos un top 3 Marco Díaz Marco Díaz Rápidamente Marco Díaz Juan Chope Y... Me animo a decirles que... Voy a decir Montenero Bueno... Voy a decir Montenero Más allá de lo que... Lo que es la gestión de la vuelta Exactamente Fue todo algo más emotivo Aparte de la reunión Realmente fue... O estas hubo varias de hecho, ¿no? Veíamos incluso ya desde 2011 Milano, Sánchez Morete Sí Bueno, ahora Araujo Leandro Díaz Que no lo logramos Porque fue por fuera de los mercados de pases Que vino obviamente Sí Por la de Caracas Por los problemas que tuvieron Tanto Solanzo como Diego Mendoza Mendoza que es uno de los últimos Se van a llegar Y obviamente los que no incluimos Son los 5 del actual mercado de pases Que todavía no está cerrado Romar, Garré, Angulo, Puseto Y con Panucci Veremos si se le suma finalmente el ángulo 9 Sí, sí, sí ¿Cómo no crees? Sí, sí, sí Esperamos 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 Ya sería la subcomisión de cosas de Sabrina Jael Con las ideas particulares Que siempre semana tras semana nos trae Pero antes Como hubo un evento particular en esta semana en el Mundo Huracán Queremos recordarles el momento inicial De lo que es este primer año de Eduardo Domínguez Como técnico de Huracán Recordamos su primera conferencia de prensa Y sus palabras Con muchas ganas de salir adelante Que depende de todos ¿Y por qué? Porque me lo pidió el presidente Porque hablé con Néstor Y Néstor estaba totalmente de acuerdo Y uno pone en la balanza Las cosas positivas Y negativas De tomar esta decisión Y yo lo veo como un desafío muy lindo Esa fue la primera conferencia de prensa ¿Dónde va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuida Absorbiste su sección Te diría que ya está bonificado Segunda oportunidad que se junta Eso no creo que sea posible Te complica ¿Qué opinás de los insultos hacia vos? Vos pueden chupar todo bien así Así Pero por una ¡Pero por una! ¡Hincha, no hincha, señorita! Todo lo puede chupar todo bien a la gacha Perdón, discúlte Absorbiste a un buen personaje Sí Está enojado Se lo puede ver enojado No, lo saqué de la sonjo de Filmer Por lo que van a escuchar Totalmente No va a haber que ponerle Pip seguro No, estoy bien igual Estoy sobrio Estoy sobrio Como hace muchos años no estoy ¿Y qué sentido de eso? Me siento un poco evangelista Sí Yo creo que en cualquier momento Estoy para dar Una charla En mi lista universal Y a mi vida corriente Perdón, a mí me gustaría saber ¿Qué opina tanto Sabrina como el sueldo De la falta del 9 de Huracán? ¿Gustaría? Sabrina No sé ¿No? Me gustaría que me lo traigan para el día del niño Ah, bien Yo ya lo dije Para mí El 9 de Huracán son los padres No, no, no ¿Y tu viejo no va bien al fútbol por lo menos? Eh, mi viejo Se decía que cabeceaba bien Pero a mí era como uno Seusenta y algo No, no, no No, no, no Ni él, el chiquitito, cabecea bien Eh No, no, no Sería el viejo 9 Bueno, Matías, Juancho Eh, lo que les trajimos hoy Mientras me preparo un mate Son Canciones ¿Ah? ¿Por qué trajimos canciones? Básicamente porque las canciones que hay ahora no nos identifican ¿Si? Yo quiero cantar algo que lo que está cantando la hinchada No me gusta Entonces lo que voy a traer Con La querida San Jaén Son Son Canciones Canciones Para toda la hinchada ¿Si? Trajimos un ejemplo Que no fue una idea original nuestra Debemos reconocerlo Trajimos Eh El ejemplo de los chicos de la colonia de Huracán De La Quemita Que Eh Si Que podemos escuchar lo que cantan ellos en el micro Que nos parece muy correcto Siempre a tu lado Siempre a tu lado Vamos a estar los primeros controlados Yo voy contigo Comiendo galletitas tomando cintos Vamos 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 Los que veros Para salir primero Hay que poner más huevo Realicuaron lo que es la canción de hecho de apertura, que nos hizo gentilmente alud a los que le mandamos un saludo por supuesto que... Podríamos pensar, porque si hacemos un HD Huracán Kids, que haga la versión esta. Su 18. Exactamente, pero trajimos otras minorías que queremos representar en las canciones. Esta por ejemplo, para los que no se droga, muchas canciones con droga. Hay gente que no se droga, yo no quiero. No nos pueden estar cantando el porro y la merca. Se también para los ZUM. Exactamente. 18. Entonces podemos cambiar a Comiendo Locro, Aquarius de Litro, el que no alienta el globito para que gana jovino. Bien. Esa es una opción, tenemos la opción vegetariana también, yo soy vegetariana, tengo todos los problemas juntos. Entonces nos bancamos la lluvia, los patis sin verdura y todo eso por vos. Es buena, es una buena, pero también es integradora. Si, si, si. Y la otra es también, soy mujer y hay muchas canciones con pija. Muchas veces que lo muevo, que la pija. No, pija, 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 pija. Entonces vamos a adaptar una y vamos a cantar todos los chupan la endija. Soy de la que vamos a subir acá. Aparte que si la cantamos a la vez, no se loca tanto quien canto endija, queda criterio de cada uno. Y lija podemos utilizar también. O sea. Lo que venga. Exactamente, está bien. Bueno, la canción que les voy a dar yo es para una nueva tribu social que está emergiendo en los participatricios, que es La Viuda de Manchope. La Viuda de Manchope ya tiene canción. Pues si, como ven ahora en la placa. No me hagas rendiento de Ramón, aunque me cueste el corazón. Llevo la camiseta en la piel y su banco a morir al cordobes. Después de tirar sirenas, va a tirar la camiseta. Se lo va a extrañar tanto al dogur. Que aunque no se haya bloqueado, no se haya menospreciado. Yo no voy a arrepentirme de Guanchur. No me arrepiento de Ramón. Esta canción es para los que se quejan de que antes estábamos mal y que se piensa que y ahora por faltarnos un 9, no voy como el otro. Vean cómo estábamos, ¿quiles? Cómo me voy a olvidar si en Belagulo estábamos fina. Cómo me voy a olvidar si mi equipo que no ponían quiso el destino enlazar. Que en 2013 llegue Marcos Díaz y en una noche Marcos Gano la copa al saco encina. Es mi ilusión que vos entiendas que mi equipo de mierda Desde Pajés hasta Machín hasta Chacana mucho más que Balborín. Cuando a la noche pienso en guerra, cierro los ojos y quiero que muera. Se hace profundo mi sentimiento. En 2010 la estrella del reino. Música Estamos con Juan Manuel Serrat tomando Fernet. ¿Por qué le decían que estábamos tomando otra cosa? Y nos surgió una canción, hicimos cuatro frasecitas y quedó esto. Si, el resto se les dejo a ustedes, el que les quiera terminar. Eh, arroba me, arroba marcos, eh, max, guión bajo cos, o hb huracan tv, o Juan Manuel Serrat, arroba hotmail, porque se maneja con hotmail todavía Juan Manuel. Así que, atención a esta canción. Te pones la guita argote, te historia la policía, Escoba te puso arriba, y te conoces por la cocaína. Baila nena con Nacional. Hasta ahí fueron las canciones, espero que se copen, que le manden sus canciones. Si no, a mi, o a Juan Manuel, que se yo también, campones de copa. Esperemos que la gente en la cancha, ya que salta un poquito para el torneo. Quizás en una de esas del partido con Quilmes. La podríamos poner para descargar, para que la gente lo escuchen en el FP3. Claro, en la hora de apaya Spotify y todo. ¿Quién te dice? ¿Eh? Me intriga mucho lo que tenés acá, porque veo que tenés un 9 tapado. Como se viene en el ambiente del mercado de casas. Viste que esta cosa de estar en vivo, hace que pasen cosas todo el tiempo. Firmó un 9 reciente. Acá firmó un 9 regal. Acá firmó el Pancho Justo preguntaba y mirá. Tenemos obviamente Díaz, tenemos a Manzi, Nervo, tenemos a Agarre, Román, Fritzler, Campanucci, Poga, Doctor Anzo, Rolfi y el 9. Bueno, ahí no tenemos sorpresas. O sea, les digo, es el equipo con todo integrante del plantel profesional que se supone van a jugar. Faltaría quien es el 9. No es Mendoza. Revelalo. No es Briasco. Lo dejo en tus manos. A ver. El 9 de Julián es... Tu vieja. Bueno, tuvieron el remate. Y nos salvaron de tener que tirar la pelota como lo hemos pensado. Le agradecemos muchísimo a Sabrina, a Caer y a Franco Spireta por traernos estas canciones innovadoras. Veremos si se cantan en la cancha o no, si tiene éxito. Pero les habíamos dicho al comienzo del programa que tenemos una nueva edición de Quemeros por el Globo para mostrarles varios ex jugadores que habían participado en el Huracán han hecho goles. Algunos se han retirado ya desde el profesional y han comenzado su carrera como entrenador. Vemos las imágenes a continuación. Arrancamos este Quemeros por el Globo. Carlos Chicharano, nuevo entrenador de Racing, de las inferiores de Racing. Acá lo vemos marcando penales importantísimos. Se retira aparte como jugador. Claro. Venía de Barraca Central. Pasamos a otro entrenador, a Diego Coca. Técnico huracán en la B nacional. Nuevo entrenador de Millonario de Colombia. Si, un lindo desafío para los Coca que fue en el Racing y que se va a probar ahora a nivel internacional. De Colombia nos vamos a Holanda. Y lo tenemos al Pepe San Román con esta asistencia. Pac. La puntera. Definición abajo del número 9. Si. Lo llevó a la punta, al lado del hack. 2 a 1 ganó ese partido y está con punta genial en la Eredivisa. Liga de Holanda. En Huracán no dio asistencia. Lo más cerca que estuvo, se podría decir, es este gol de Ávila. Le pegó bien, eh. Le pegó muy bien al arco. Y por el rebote del arquero de Aldo Sibi en aquel 2 a 0 en el cancha de Huracán. Que termina convertido a Ramón. Hugo Morales. Debutó como entrenador de Huracán de Goya. Con un empate. 0 a 0 puntualmente contra Bartolomé. Atención de todos al jugador Quemelo. El Pipa Torres. Otro que aparece seguido acá. Ya sabemos por qué le dicen Pipa. Marcando el 6 a 0. Desaprisa sobre el gol por Conca Champions. Y el abonado de Quemelo por el globo. Juan Chopra. La primer gol que marca con derecha en el Cruzeiro. Para el empate en el Brasilei Lago. Así se dice. Exactamente. Perdía 2 a 1 con Curiciba. Cruzeiro. Y por este gol de Huanchope de rebote después del acto fallido del arquero. Que termina marcando el empate por 2 a 2. Gol parecido en Huracán este. Contra Atletico Tucumán. Exactamente. Repite color de camiseta. Azul de Cruzeiro. Azul con la de Huracán. Centro de Spinoza en este caso. Luquetti. Es el que se equivoca. Ay Luquetti. El rebote. Y que aprovecha Ramón. Igualmente Ramón fue. Nació. Y terminó con este gol. Hasta ahí entonces los quemeros por el globo que seguramente ya van a tener la voz que nos va a respaldar de Franco Carrera. Sí, sí, sí. Terminamos la ocasión, ¿no? Es que seguro nos va a faltar el Huanchope que está toda la semana. Impresionante. Bueno, hoy fue un programa de nueve. Hablamos de las nueve que faltan y Huanchope que está todos los programas en quemados por el globo. El Pimpa Torres también, eh. Bastante bien, eh. Sí, está seguido. Sí, sí, sí. O el Conca que nos hablamos hoy también. Sí. No sé si lo hicimos, pero bueno, fue uno de los técnicos de los cinco que trajo Laura también. Sí, me parece un gran técnico que creo que Huracán no se lo valoró como... Sí, estuvo en un momento complicado, en uno de los poquitos que estuvo en nuestra historia. Sí, sí. Lo cierto es que Huracán el próximo viernes va a tener que enfrentarse a Godoy Cruz para comenzar el campeonato de primera edición. Se arranca. Abrimos ya el parado suavemente, porque la actualidad de la Asociación del Fútbol Argentino no permite aseverar nada. Sí, sí, me parece muy buena idea que los jugadores de primera se solidaricen con sus compañeros de ascenso, ¿no? Y decía que cobran menos entre cuatro, seis y ocho meses según los clubes, obviamente, que van a cobrar. Es un tema, por eso es que está dicho en riesgo este arranque del campeonato. Que aparte nosotros hacemos, por supuesto, la mención, habíamos dicho que arrancaban en Quilmes finalmente. Iban a patear la primera fecha para febrero, al final retrasan todo el campeonato como un compacto, por eso es que va a ser finalmente el Godoy Cruz en Mendoza que arranca el campeonato. Lo cierto es que por ahora estaría todo definido, se depende de si hay o no paro por el problema con la B nacional, por ahora arrancamos con Godoy Cruz. Un dato importante, Godoy Cruz tiene cinco titulares sancionados. Recuerda, por parte de la fecha, claro, por parte de San Juan exactamente, así que me parece que es un buen dato a tener en cuenta. Y es importante aparte quizás para poder arrancar con un triunfo. Vamos a hablar con rival y en una estancia o en una cancha, quizás un estadio, por lo lejos es más bien complicado. Si Iracán puede hacer 0-3 puntos antes de arrancar una racha, no digo accesible porque va a ser muy difícil el campeonato para todos en particular por Iracán, por esto que vivimos hablando de todos los programas de hecho de HDH. Pero sacaron un buen resultado, después va a tener una partida como local y demás. Y aparte a la espera, obviamente, de cerrar el plantel con todas estas cuestiones que decíamos. Viernes 21 a 10, si todo sigue así y marcha en orden, el partido en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza de Huracán contra Godoy Cruz. Lo analizaremos en el séptimo programa de HDH Huracán. Obviamente hoy no nos hemos quedado con tiempo para más. Nos reencontramos la próxima. Vamos, 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 vamos los quemeros. Para salir primero hay que poner más huevo. Esta banda se va en el descenso. Los malos resultados y acá estamos de nuevo. Siempre a tu lado Vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo Mando marihuana y tomando video Vamos, 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 los quemeros Para salir primero Hay que ponernos a juego Esta banda se bancó el descenso Los malos resultados Y acá estamos de nuevo Siempre a tu lado Vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo Mando marihuana y tomando video